Bueno, Rolly, ¿cómo le va a Rolly? ¿Bien? Después de lo que contó Carlos. Bueno, cada uno tiene su historia, sí. Sí, por Dios. No, vos tenés una historia también, que has compartido difícil. Bueno, mis tíos me separaron de mis padres. Me dijeron primero que a mi mamá, me dijeron que había muerto. Sí. Yo a mi mamá la conocí hace 10 años. Encontré una madre y tres hermanos. ¿Tu mamá se fue de tu casa? La fueron. ¿La fueron? Claro, fue una historia tremenda la que vivió mi vieja. Yo a veces, antes de conocer su historia, pensaba que era una madre que me había abandonado. Y después que conocí su historia, sentí que era una heroína que había podido sobrevivir. Mirá, que hubo. Ajá. Pero ¿qué hubo? ¿Violencia había? De todo, sí, hubo de todo, de todo. Le robaron a sus hijos, le sacaron a sus hijos, yo, mis dos hermanas. Y ella se llamó Salta. Y a ella la mandaron en un tren con cinco costillas rotas, no parezca más, porque te mandamos a tus hijos y a vos. Y se fue. Y se tuvo que ir. Y este... ¿Y a vos te dijeron que tu mamá la abandonó? Que tu mamá no está, murió mamá. Murió mamá. Murió. ¿Quién te dijo eso? ¿Tu papá? Todos, no, mis tíos. ¿Tíos? No, mis tíos. ¿Los hermanos de tu papá? Sí, no existe la mamá. Aparte era una mala mujer. Me acuerdo que le decían la porquería. Yo no me lo he oído nunca. No la nombraban con su nombre, le decían la porquería. Claro. Y bueno. ¿Y ahí te fuiste a vivir con tus tíos? Yo estuve viviendo con mis tíos hasta los 13. Ahí me escapé y empecé a vivir solo en la Yeca. Hasta que me reencontré con mi viejo a los 17 años, 18 años. Lo encaraste ahí a tu papá para ver que... Sí, sí, sí. Pero en ese momento vos no sabías la verdad. Ahí me enteré que mi mamá no había muerto. Fue una encarada así mal con mi viejo. Mi viejo me puso un correctivo por otras cosas que yo había hecho. Y nos peleábamos y nos agarramos a trompadas, ¿me acuerdo? Pero él sabía que vos la pasaste mal lo de tus tíos. Sí, sabía. Ya le había contado. Y nos agarramos, me acuerdo, a trompadas con mi viejo. ¿A trompadas? Sí, sí. A trompadas, a trompadas. A trompadas. Y cuando me desperté... ¿Era duro tu viejo? Mi viejo era tremendo. Cuando me desperté me contó lo de mi mamá. Me dijo, bueno, yo te voy a decir muchas cosas que no sabés. Y ahí me enteró que mi mamá... Vivía. Había... Que no, que no, que vivía, sí. ¿Y ahí vos le dijiste dónde está algo? Claro, dije... Y él no sabía. Él no lo sabía. No lo sabía que había sido la vida de mi madre. No, no. Después yo me enteré con mis hermanas nuevas, como había sido... Un día te fueron a ver ahí teatro, ¿no? Una hermana, sí, me fui a buscar. ¿Y qué te dice de repente? Me dijeron, ché, te espero a una morocha muy linda, me dicen ahí en la vuelta. Quiero hablar con vos. Y yo dije... Fíjame. Fui... Le digo, hola, le digo, hola. Este... Sí. Dice, quiero hablar de Marcela. Mamá se llama Marcela. Y yo le dije... Se me ló la columna en ese momento. Le dije, ¿vos sos hermana mía? Y me dijo, sí. ¿Por qué le preguntaste eso? Lo intuí. No sé, la sangre, qué sé yo. ¿Le viste un parecido? No. ¿O era como algo te pasó por dentro? Nada que ver, porque ella, justamente ella es muy parecida a su papá. Claro. Que no tiene nada que ver con mi papá, ni con mi mamá. Y... Y ahí, bueno, nos abrazamos, nos pusimos a llorar y... Y a la semana nos encontramos con mi vieja. Yo soy un bonsai. ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? Fui a su casa. Fuiste, pero tocaste timbre y te abrió. No, ya no estaba esperando. No, pero por eso. Pero contame ese encuentro que es la parte linda de la historia. Fue muy loco, porque yo dije, esa señora es mi mamá. No había ninguna... ¿Viste cómo decir no hay ninguna duda? Y me puse a llorar como un marrano, ella también. Mis dos hermanas también. Fue muy emotivo ese encuentro. Fue muy, muy emotivo. Y costó mucho tiempo mi mamá. Esto de sentir la culpa del abandono. Y yo intentando todo el tiempo decirle... Claro, entenderla. Claro. Pero bueno, ahora estamos bien. Bien, bien. Eso es importante. Sentate, sentate, Roli. Gracias. Gracias.